Contentos porque vamos poco a poco sacando Independiente del pozo donde estaba, volviendo a que Independiente esté donde tiene que estar en términos de posicionamiento internacional. Lamentablemente este año no pudimos clasificar para ninguna Copa Internacional, pero estamos formando un equipo muy competitivo a pedido del técnico, estamos cumpliendo con los pedidos del técnico, tenemos un técnico que realmente lo estoy muy contento, es excepcional cómo conduce el grupo, así que están dadas las condiciones para que arranquemos un año con las mejores expectativas. Muy diferente de hace un año, ¿no? Hoy el club está equilibrado, está económicamente equilibrado, obviamente todavía el año que viene tenemos las dudas que le damos y que vamos a tener que solventar, pero somos optimistas. La verdad que, de nuevo, con el esfuerzo del socio, del hincha, de los jugadores, del técnico, hoy Independiente está en un posicionamiento totalmente distinto es un año, pero nos falta mucho, no hay que ser tampoco en ese sentido. Ansioso. Y bueno, lo que pasa, lo que pasa, me dice, a ver, bueno, acá somos unos cuantos, ¿no? En este momento, en ese sentido, Independiente. Sí, claro. Y lógico, y yo que viví toda la época de Gloria e Independiente, quiero ganar todo y quiero ganar la octava, pero, de nuevo, yo soy optimista. Hace un año realmente era muy preocupante la situación de Independiente. Perdía 150 millones de pesos por mes. Hoy está equilibrado. Hicimos 40.000 socios nuevos, cada vez se venden más abonos, se venden los palcos, tenemos esponsoreo completo. Así que, digamos, hoy estamos como para que la pelota de una vez por todas entre donde tiene que entrar, entre bien y se nos devora. Además, Néstor no lo va a decir, pero después de mucho tiempo Independiente logró salir de una convocatoria que tenía. Por supuesto que, bueno, la gente no va al obelisco a festejar los logros económicos y busca los torneos, pero bueno, es importante. Quería, muy cortito, porque todos estos días, por incluso lo que ha pasado en River también, con otro caso, consultarle qué va a pasar con el chico Santiago López, que es un chico que explotó en el sub-17 de la Argentina, que es muy joven y que le está pasando, no solamente Independiente, sino a varios clubes en la Argentina, River con Echeverry, por ejemplo, que con cómo están las leyes hoy, los jugadores tienen, digamos, mucho con lo que terciar en detrimento de los clubes a la hora de negociar, no firmar un contrato. ¿Van a seguir negociando con el chico López y su familia? Sí, sí, yo espero que sí. Yo espero que va a primar el sentido común y todos vamos a salir beneficiados. Nosotros, obviamente, y mi posición, y la posición de la comisión directiva, es defender los intereses del club, obviamente. La sociedad es que uno siempre presta atención a la cuestión humana, a la cuestión del jugador, a la cuestión económica, a la proyección del jugador. Pero el patrimonio independiente lo tenemos que defender. Parte del patrimonio de un club son los jugadores. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros aspiramos, porque es mi forma y es la forma de la comisión, conversando se encuentran los consensos. Así que seguramente vamos a encontrar ese camino para que el chico pueda tener una proyección como se merece y como realmente ha mostrado este año. Creo que independiente no se perjudique. Y vamos a mantener estos principios y estos valores que no queremos que se traspasen. Por eso decimos, pongamos orden, firmemos y vamos a estar todos felices.